No es que todo está perdido, gloria al nombre del Señor. Y en esta noche nos acompaña también mi hermanita, una ovejita que Dios la usa bien bonito también, la hermana Zully Ruiz. Entonces, para comenzar yo le voy a pedir a la hermana que haga una oración para presentar todo este acto que vamos a hacer para la gloria del nombre del Señor. Dios le bendiga a todos, rica y abundantemente. Vamos a orar. Padre Santo, Padre bueno, Dios de amor y de gran misericordia, en esta hora nos presentamos delante de tu presencia, reconociendo que tú eres Dios, el Todopoderoso, Señor. Te presentamos, Señor, esta parte, Señor. Y te pedimos que toque las almas, que tu palabra, Señor, cale lo más profundo de los corazones, que las cadenas sean rotas en esta noche. Y aquellos que estén sedientos de tu palabra sean llenos por el poder de tu palabra. Acuérdate de los enfermos, Señor. Y te los ponemos en las manos tuyas, preciosas y poderosas. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Mire, hermano, bendecimos los hermanos que están al alcance, ¿verdad?, de estas ondas radiales, y si nos están viendo también, los que están conectados a Facebook. Pero antes de comenzar, quiero decirte que el teléfono a llamar es el 787-654-7300. 787-654-7300. Y me gustaría, si tienes una Biblia, que la tengas al alcance, puedas abrirla. Si no la tienes, pues simplemente escucha. Y ahí en el libro segundo de Corintio, capítulo 4, versículo 7 en adelante, vamos a considerar esos versículos para comenzar a hacer, ¿verdad?, lo que Dios nos ha mandado hacer, traer una palabra de esperanza. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, segunda de Corintio, capítulo 4, versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuro, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Desamparados, derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos, siempre andamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Y en esta noche, que estamos aquí reunidos, yo quiero hablarte un poquito de lo que es la fe. ¿Qué es la fe? Pues mira, la fe es creer sin ver. Cuando tú buscas en la Biblia, en el libro de Hebreo, capítulo 11, versículo 1, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Te estoy hablando de tú poner tu esperanza, de tú poner tu expectativa, de tú poner la mirada en aquel que nunca ha perdido una batalla. En aquel que cuando pensamos que todo está perdido, que estamos depresivos, que estamos como estamos, y pensamos que ya todo terminó. Cuando pensamos entonces que ya todo terminó, entonces entra Jesús de Nazaret y hace la diferencia. Regularmente cuando nosotros estamos hablando de lo que es fe, pensamos, pues, tengo fe que Dios me va a ayudar en esto. Dios siempre está presto a ayudarnos. Pero muchas veces nosotros, como no tenemos mucho conocimiento, le pedimos a Dios sin saber si esa es la voluntad de Dios. Dios siempre está inclinado a su oído para escuchar las oraciones y el clamor de su pueblo. ¿Ves? En el caso mío, yo actualmente, pues, estoy pastoreando con mi esposa, pero cuando yo no tenía al Señor, mi estilo de vida no era el mejor. Incurrí e hice muchas cosas que ahora comprendo que no estaban, no agradaba a Dios con las cosas que hacía, pero hablando con el Señor le hice un reto al Señor. Y yo te invito que en esta noche, si tú te identificas con todo esto que vamos a compartir en esta noche, tú hagas lo mismo. Yo le dije, Señor, si tú eres real, si tú realmente existes, pues yo quiero comenzar a congregarme, comenzar a buscarte. No sé mucho de esto, no entiendo muchas cosas, pero sí quiero dejar atrás todas estas cosas que no me dejan caminar. Ya no tengo esperanza, estoy enfermo, estoy en vicio, estoy en mala vida, y no quiero continuar. Tuve una experiencia en la calle y me di cuenta que conforme a esa experiencia había alguien que tenía cuidado de mí. Esa es un tipo de los sueños. Y todo se daba de una manera que llegaba a mi vida una convicción de que tú, de que Él me cuidaba. Entonces cuando yo descubrí que había algo sobrenatural, entonces yo dije, bueno, pues si esto es así, yo realmente voy a empezar a buscarte, Señor. Y yo quiero que las experiencias que yo necesito, que marquen mi vida, yo necesito esas experiencias para que tú realmente me demuestres a mí cuán real tú eres. Conocí a un joven, Dios lo bendiga donde quiera que esté. Hace tiempo que no lo veo, pero lo bendigo a la distancia y me reuní con Él. Él tenía una finca y nos íbamos para el monte y nos quedábamos semanas por allá y orando y clamando al Señor. Y allí, en ese lugar, fue que yo tuve un encuentro con el Señor. Cuando tuve ese encuentro, yo dije, wow, Señor, yo te reté a que tú te mostraras a mi vida cuán real tú eres y ya apenas yo he terminado de decírtelo y no ha pasado ni un día, ni dos, ni tres, ya tú te estás haciendo real en mi vida. Pero en el libro de Santiago habla de eso un poco y dice, pero si tú realmente dices que tienes fe, pide, pero sin dudar. Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es agastrada por el viento y va y viene. Tú decides creerle a Dios. Muchas veces nosotros estamos tratando de entregar nuestra causa al Señor para que Dios haga cosas, pero realmente cuando pasa el tiempo y no vemos la respuesta, porque estamos acostumbrados, gloria al nombre del Señor, a que sea de un día para otro, y no sabemos esperar, queremos todo para ayer. Pero Dios tiene su tiempo. Pero cuando tú entonces descansas en el Señor, que tú oras, que tú hablas con Dios, y entonces te pones ahí en la brecha y Dios empieza a escuchar tu oración y cuando tú te levantas de ahí, no estás más triste y le das el tiempo al Señor que el Señor empiece a orar en tu vida conforme a la voluntad de Él y lo que Él quiere para ti, entonces tú te vas a dar cuenta, gloria al nombre del Señor, cuán real es Dios. Yo recuerdo en una noche fui a un círculo de oración y había un varón de Dios que me habló a mi vida. La vida mía era tan desordenada que yo tenía temor de hacerme un examen y salir positivo al SIDA. sin embargo, ese día, ese hombre me llamó, yo pasé, yo estaba decidido a buscarle a Dios. Yo estaba ya convencido de que Dios era real y yo necesitaba que Dios hiciera lo que Él quisiera hacer. Pero cuando fui, ya yo había decidido rendirme. Y si hay algo bueno, hermano, amigos que me escuchan esta noche, es tú comprometerte y probar a Dios. Ese día, Dios había preparado un escenario para mí. Yo pasé al frente y aquel varón empezó a orar por mí. Me dijo, le paró, levanta las manos. Yo levanté las manos. El Señor me muestra un ángel en este lado y un ángel en este otro lado. Aparentemente, el Señor te va a hacer una transfusión de sangre. Yo estaba callado con la cabeza cabizbajo y le dije así en mi pensamiento, Señor, si yo estoy enfermo, si yo estoy enfermo, no me he hecho la prueba de nada para saber si realmente estoy en buena salud. Pero si estoy enfermo, yo creo lo que tú vas a hacer. Y si tú vas a hacer una transfusión de sangre, yo la recibo. para hacerte la historia larga, corta. ¿Qué sucedió, hermano? Amigo que me escucha. Me fui tranquilo, seguí haciendo, seguí congregándome, seguí buscando al Señor y empecé a experimentar un cambio en mi cuerpo. Ya yo no estaba demacrado, ya yo estaba llenito, ya Dios me había dado la vida. Posiblemente yo tenía sida o tenía otra cosa o tenía leucemia o tenía qué sé yo qué. Pero lo que yo tenía que nunca supe lo que era, yo sé que Dios ese día hizo algo. Amén. Y eso a mí lo que me dio entonces, me acordé del reto que yo le hice al Señor, Señor, yo quiero que tú me demuestres cuán real tú eres. ¿Por qué? Porque Jesús no vino a condenar al mundo. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si Él tiene interés en trabajar contigo, en resolverte tu problema, pero también Él quiere tratar contigo. Porque hay un regalo, mi hermano, y el regalo es la salvación. la condenación en cambio, que Él no vino a eso, consiste, amigo que me escucha, es que vino la luz al mundo y el hombre prefirió más las tinieblas que la luz. Así que yo no preferí las tinieblas, yo decidí buscar de Dios. Y como yo reté a Dios y yo quería saber cuán real era Dios, porque yo pensaba seguir mi estilo de vida y cuando llegara el momento que estuviera viejo, pues entonces, pues servirle al Señor, por poco no llego. ¿Qué es lo que te quiero decir, hermano, amigo, hermana, que me escucha, amiga? Jesús está ahí, presto a escuchar tu clamor. Jesús está ahí para hacer la diferencia en tu vida, para darle sentido de propósito a tu vida. Así que, cuando tú pides algo, pídelo con fe, creyendo que aunque no lo veas, aunque no veas el milagro hecho, pero tú lo crees, en el momento que menos te lo espera, el Señor va a hacer lo que tiene que hacer. Amén, amén. Pastor, hay algo, hay un pasaje en la Biblia que me llama mucho la atención. que es en Romano 1.17, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Si leemos más adelante, el Señor nos dice, la fe en Dios nos proporciona tranquilidad, confianza y seguridad. La fe nos hace vencer el temor ante las circunstancias negativas que nos puedan estar pasando. cuando nosotros reconocemos al Señor y depositamos toda nuestra confianza y la fe en Él, mire, no importa la tormenta que venga a azotarnos, no importa la circunstancia que venga a nuestras vidas, si podemos pasar el camino tranquilos, ¿por qué? Porque confiamos en un Dios todopoderoso que nos ha dicho y nos dice en su palabra en todo momento que estemos tranquilos porque Él ya pasó por todas esas cosas pero ya lo venció y si Él lo venció nosotros en el nombre de Jesús lo vamos a vencer. Por eso es que Él nos habla y nos enfatiza en la fe. Dice en Juan 5.24 De cierto de cierto os digo el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación mas ha pasado de muerte a vida porque en Cristo hay vida y vida eterna. Solo tenemos que confiar en el Señor y mostrarle a Él toda nuestra fe y confiar en que Dios tiene el control de todas las cosas. Esa fe que tenemos en Jesús es lo que nos lleva a nosotros a estar tranquilos en medio de las tormentas que han venido a mi vida tormentas fuertes muchas personas pudieron decirme pero que tranquila tú estás y mira lo que te está sucediendo tengo que estar tranquila porque yo le creo a un Dios todo por el gozo y cuando estamos creyéndole al Señor mire no hay nada que nos pueda tumbar nos pueda sacar de esa tranquilidad que Dios da Dios da paz aún en medio de la tormenta gloria en nombre del Señor fíjate que interesante está esto en una ocasión los apóstoles le dijeron a Jesús Señor aumenta la fe o decirle de otra manera dame fe Señor porque la mía está un poquito flojita como decimos en buen puertorriqueño entonces lo que me llama la atención es que Jesús el Señor le dijo a sus discípulos si tuvieras fe como un granito de mostaza escucha bien amigo que me escucha si tuvieras fe con un granito de mostaza podría decirle a este psicómoro desagraigate y plántate en el mar y os obedecería pero lo que me llama la atención es que a mí me habían hablado de lo que es este un granito de mostaza pero nunca había visto un granito de mostaza o sea yo pensé que pues un grano tiene que ser algo verdad que no sea una fe muy grande algo pero un granito entonces en uno de los cultos me pusieron un granito y era como coger un lápiz y hacerle un puntito en una libreta tú coges el lápiz y haces un puntito como cuando tú escribes una oración ponen un puntito entonces eso me me ministró porque el señor lo que me estaba diciendo tú no tienes que tener un montón de fe porque aunque tuvieras un granito que es como si fuera un puntito que te acabo de decir en una libreta eso basta para que el señor haga lo que tiene que hacer bendito sea el nombre del señor los teléfonos a llamar 787 654 7300 yo estaba leyendo la biblia en estos días siempre saco mi espacio para leerla y entonces ahí mismo el apóstol Pablo en 2 de Covintios capítulo 4 mencionó mencionó algo que a mi me llamó la atención tú que posiblemente estás en crisis tú que a lo mejor estás enfermo tú a lo mejor que no tienes esperanza tú que a lo mejor estás depresivo o depresiva tú que piensas que ya se terminó todo que no tienes a dónde ir hay un lugar a dónde ir dice la biblia acerquémonos al trono de la gracia para alcanzar oportuno socorro y si hay alguien que no miente y si hay alguien que promete y cumple es Jesucristo el señor y el apóstol Pablo escribiendo una carta ahí en 2 de Corintios capítulo 4 en el versículo 6 dijo algo que realmente me ayudó a mí a darme un poquito más de la fe que ya yo tenía y dice porque Dios que mandó Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz y después dice y es él el que resplandeció gloria en nombre del señor en nuestros corazones para iluminación del conocimiento santo de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo porque él dijo esto porque él antes de escribir este versículo dijo el cual el Dios de este siglo Satanás y sus demonios cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandeciese la luz del evangelio de la gloria de Cristo bendito sea el nombre del señor así que si él mandó o hubo un mandato y si él mandó quiere decir que si él mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz yo decido si salgo de las tinieblas a la luz santo yo posiblemente era tinieblas pero ahora soy luz y la Biblia dice que él me trasladó de las tinieblas a la luz verdadera quiere decir que yo estoy en el plan de Dios quiere decir que tú que estás ahí escuchando que tú que estás ahí conectado tú estás en la noticia de Dios cuando tú miras el Puerto Rico de hoy el Puerto Rico de hoy no solamente en Puerto Rico sino a nivel mundial todo todo lo que está sucediendo está en la Biblia que te quiero decir amigo hermano que el tiempo de Dios para tu vida no es mañana es ahora y hoy sería una buena noche no solamente para que Dios te ayude sino para tú tener un encuentro con Jesús y darle una oportunidad a Jesús para que Jesús cambie tu lamento en alegría bendito sea el nombre del Señor dice Pablo que cuando se conviertan al Señor cuando tú decidas darle una oportunidad a Dios el velo se quitará y tú empezarás a entender muchas cosas que posiblemente tú no entiendes pero tienes la oportunidad en esta noche de acercarte a Dios y llamarnos tenemos la hermana Jacqueline y ella está allí cogiendo la llamada para nosotros orar por tu petición orar por tu situación orar por tu problema así que lo interesante de todo esto hermano que me escucha como decimos en Arroyabichuera en Puerto Rico es que había una maldición la maldición de la ley que habla en el viejo testamento y Cristo nos redimió de esa maldición ese decreto que me era contrario el lo quitó del medio porque porque había una promesa dice la Biblia que la promesa se le dio a Abraham y a su simiente la simiente es Cristo quiere decir que si yo tengo a Cristo que si yo le doy la oportunidad a Cristo pues entonces yo vengo a la luz verdadera que es Cristo todavía la puerta está abierta todavía todavía el camino está ahí todavía el regalo de la vida eterna está ahí todavía la puerta no se ha cerrado Cristo dijo yo soy el camino la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí o sea que esto no es el horócopo esto no es Obatalá esto no es Ochun este como le pueden llamar cuantas cosas la gente se ha inventado para que le lean la mano y le digan que se yo que lo que a mí me interesa lo que a ti te debe interesar no es lo que digan esa gente es lo que dice la palabra es lo que dice la palabra quiere decir que él quitó ese decreto del medio él anuló ese decreto él me redimió de esa maldición ¿sabe por qué? porque había una promesa porque había una promesa para mí porque hay una promesa para ti no todo está perdido la Biblia dice puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe amén amén el Señor también nos dice en su palabra en Romanos 10.17 así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios cuando leemos la palabra mire nuestro espíritu nuestro cuerpo toma vida nueva nos restaura nos da fuerzas nuevas para seguir en medio de la batalla Dios siempre ha prometido ayudar al ser humano amén nunca ha querido dejar al ser humano solo nunca según como nuestro cuerpo necesita vitaminas verdad para poder seguir adelante nuestro espíritu así nos necesita de la palabra de Dios porque es lo que nos restaura alimenta el espíritu mire nos ponemos firmes como muchas veces ha predicado nuestra pastora hay que mantenernos firmes creyéndole a Dios leyendo la palabra y la palabra nos sostiene pastor amén nos va a sostener porque lo que Dios promete Dios lo va a cumplir Dios lo cumple Dios nunca miente así que es bien importante que sigamos leyendo la palabra pero esa palabra hay que guardarla en el corazón y ponerla en práctica eso es porque si no la ponemos en práctica mire muchas cosas entonces siguen pasando pero cuando atesoramos la palabra la guardamos en el corazón y en nuestra mente y la empezamos a poner en práctica hermano querido en medio de las circunstancias mire vamos a estar mucho mejor y ante la adversidad pues Dios nos da una herramienta que fue como te leí en romano 10 17 así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios si vamos a Efesios capítulo 2 versículo 8 dice porque por gracia soy salvo por medio de la fe y esto de vosotros pues es donde Dios o sea que sigue el Señor hablando de la fe si señor si señor tenemos que tener fe y vuelvo y repito por encima de las circunstancias no importando lo que nuestros ojos físicos puedan ver que se pare delante de nosotros no tenemos que seguir teniendo fe y creyéndole al Señor todo lo que Él nos ha prometido amén porque es el único que no falla fíjate hermano en la Biblia hay muchos pasajes que hablan de fe dice la Biblia en el libro de Lucas capítulo 7 que había que Jesús luego de haber terminado todas sus palabras al pueblo que le oía en Capernaum y el siervo de un centurión a quien éste quería mucho estaba enfermo y estaba a punto de morir cuando el centurión oyó hablar de Jesús como tú estás oyendo hablar de Jesús le envió a unos ancianos de los judíos rogándole que viniese hasta donde estaba su siervo y lo sanase y ellos vinieron a Jesús y le reogaron que le reogaron le solicitaron diciéndole es digno de que le conceda esto porque ama a nuestra nación y este hombre pues nos edificó una sinagoga y dice la historia que Jesús fue con ellos pero cuando ya estaban ya no estaban tan lejos del sitio el centurión envió a él unos amigos diciéndole señor no te moleste en llegar hasta aquí pues no soy digno de que entres bajo mi techo por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti pero di la palabra tan solamente di la palabra y mi siervo será sano porque yo también soy un hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes y le digo a este ven y va y al otro ven y viene y a mi siervo hace esto y lo hace entonces Jesús al oír esto Jesús se maravilló quedó sorprendido y volviéndose dijo a la gente que le seguía os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe así que tú quieres probar al señor en esta noche los teléfonos son 787-654-7300 llama queremos orar por ti queremos que tú experimentes esto esta fe que nosotros estamos compartiendo en una ocasión Jesús habló una de las tantas veces que Jesús habló y Jesús dijo ¿por qué me llamáis señor señor y no hacéis lo que yo os digo santo Jesús te está llamando en esta noche Jesús quiere trabajar contigo Jesús quiere en esa petición o en ese problema gloria el nombre del señor él quiere trabajar con eso pero entonces es lo que te está diciendo acércate acércate como dice la biblia acercado al trono de la gracia para alcanzar el socorro que tú necesitas hay tantos pasajes que invocan la presencia de Jesús donde gente han sido sanados han visto milagros y prodigios y eso lo habla la biblia pero yo quiero que tú sepas que todavía gloria el nombre del señor todavía él hace milagros todavía él intercede por nosotros ante el padre porque él no quiere que tú esté como tú estás posiblemente tú estás depresivo o estás enfermo o estás preocupado o tienes problemas con tu esposo o tienes problemas con tu esposa o con tus hijos o los hijos están descarrilados se te fue el enemigo entró a tu casa y te robó la autoridad ya no tienen nada ya nadie te respeta porque el enemigo vino a qué a matar hurtar y destruir pero Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia dijo Jesús en una ocasión y quiero que sepan amigos y hermanos que me escuchan que esa palabra está vigente Jesús dijo en una ocasión el cielo y la tierra pasará pero mi palabra no pasará y Jesús dijo todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace os indicaré a quien es semejante semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca y cuando vino la inundación como a muchas muchas personas le llegó la inundación un día como estos últimos dos días que ha estado lloviendo a cántara que llegó la inundación y se le metió en la casa y destruyó todo y dice ahí cuando vino una inundación el río dio con ímpetu contra aquella casa pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca más el que oyó y no hizo es semejante es al hombre que edificó que construyó su casa sobre tierra sin fundamento contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa ¿dónde tú estás parado? ¿dónde tú estás parada? ¿cuáles son las expectativas? ya no hay tiempo Jesús puede llegar en cualquier momento y la iglesia tiene que estar preparada para recibir al novio Jesús no solamente quiere venir a ti o que tú vengas a él para resolverle un problema y que después que te resuelva el problema tú sigas en la tuya no la cosa no camina de esa forma tú tienes que hacer un compromiso hay muchas cosas que te están pasando tú que estás ahí y no es con tu propia fuerza no es con tu propia fuerza no es a tu manera pero tú haces lo que tú puedes hacer pero lo que tú no puedes hacer porque va más allá de lo que tú puedes hacer déjaselo al Señor amén entrega esa causa al Señor Señor hoy estoy escuchando esta palabra te entrego ese problema nosotros vamos a orar por el problema pero tú entregaselo ahí donde tú estés al Señor y dale espacio al Señor en fe de que Él va a cambiar tu lamento en alegría bendito sea el nombre del Señor hermano que nos está escuchando y nos están viendo amén te quiero decir que no desmayes no te rindas vamos a tener fe y a creerle a Dios Dios nunca nos dejará solo ni sola Dios quiere ayudarnos en todo momento Él lo que quiere es que nosotros demostremos a Él nuestra fe la fe es lo que mueve las montañas mueve el problema mueve la circunstancia negativa mueve la enfermedad porque mire cuando pasé por cáncer alabado sea el nombre de Jesús la fe que el Señor depositó en mí fue lo que me hizo estar segura de que Dios iba a hacer algo aleluya y para su gloria hermano estoy aquí amén cuéntale hermano hermano Azul cuéntale una síntesis de lo que viviste aquel día que estuviste en el hospital que te habían desahuciado porque ya no había esperanza tiene cáncer se va a morir y entonces hay que ir a visitarla hay que orar por ella para que Dios haga algo cuéntale hermano un poquito de eso si mire hermano rápido fue un diagnóstico de cáncer con con un diagnóstico de 6 meses de vida pastor y fue así mire como se lo estoy diciendo para la ciencia ya nada se podía hacer los médicos comentaron a mis hijos disfrútenla porque lo que le quedan son 6 meses de vida y fue bien bien fuerte para la familia pero de mi boca salió Dios tiene la última palabra eso es porque mi confianza estaba impuesta en el Señor yo le dije Señor haz como tú quieras o me sanas o me llevas yo sabía para donde iba pero entonces Dios quiso hacer otra dinámica llevó a mis pastores a ese hospital donde me encontraba y esperando yo rápido una oración Dios hizo como el quiso no es que no es primero la oración se movió a una dinámica vamos a pedirnos todo perdón amén y después que todos los que estaban en la habitación nos pedimos perdón entonces fue que Dios comenzó a través de la oración a hacer el milagro en mi vida bendito sea el Señor esto es para que ustedes vean que la fue mueve montañas eso es los mismos médicos tuvieron que reconocer que en mi caso fue un milagro porque mire ya estaba todo regado el cáncer en mi cuerpo lo que llamamos metástasis ya estaba ya completo pero Dios tenía otro plan ¿cuál era el plan? permitirme estar aquí en esta hora diciéndote a ti que Dios es poderoso que la fe mueve la montaña que Dios no nos deja solos que Dios está con nosotros como poderosos gigantes eso es lo que mueve la fe la mano de Dios va a hacer el milagro en ti si te sientes hoy en este momento estás triste estás preocupado estás enfermo tienes alguna condición llámese como se llame este es el momento mire de activar la fe y pedirle al Señor Señor estoy aquí me rindo completamente a tus pies y tú tienes la última palabra haz conmigo como tú quieras y Dios va a hacer algo en ti no sé cómo lo va a hacer pero sí sé que sí lo va a hacer porque es palabra y promesa del Señor amén y yo recuerdo ese momento yo recuerdo ese momento como ahora regularmente cuando hay una persona como el caso de nuestra hermana Zuli y quisiera puntualizar unas cositas pues hay que visitar a la hermana se va a morir hay que ir por allá hay que presentar el plan de salvación y todo todo ese protocolo que muchas veces pues nosotros pues hemos aprendido y entonces pues vamos a llegar hasta allá y llegamos hasta allá pero había un asunto que había que quitar primero había una piedra santo eso es que había que quitar en el caso de ella que yo sé que Dios le está hablando a alguien aquí amén sí señor en el caso de ella antes de Dios glorificarse Dios entonces tomó posesión del escenario donde ella se encontraba en esa cama y los demás y la pisita y los hermanos para crear una dinámica de perdón o sea esa esa falta de perdón existía ahí y Dios quería quitar ese esa falta de perdón ponerla en la perspectiva que corresponde que ellos pudieran entrar en la dinámica de perdonarse los unos a los otros por la razón que sea y entonces Dios se glorifica amén sí señor posiblemente eso hay alguien escuchando esto quizá le pasa lo mismo ¿ves? Jesús vino en esta noche a hacer lo que quiere hacer yo estoy seguro que él lo puede hacer antes de leer antes de leer todos estos las peticiones que nos están llegando yo le voy a pedir a la hermana Zully que vaya leyendo mencionándolo para orar por todas estas peticiones sí nos llama Daniel Torres pide oración por salud y que intervenga en su condición también nos llama Cario Olmo para oración por fortaleza por pérdida de hijos pastor amén oración por Dianne Ibae que está descarriada Margarita por sanidad y protección Denis da gracias a Dios porque está libre de cáncer aleluya gloria gloria al nombre santo poderoso Dios Jorge Delgado por fortaleza y que afirme sus pasos para que sus pies no resbalen mantente ahí este Jorge Gómez de San Juan por su familia por matrimonio María María para que Dios rompa sus cadenas y aparezca amén como control Señor gloria al nombre de Dios Sara por salud de estómago por hijos par del mundo que están en el mundo y por la finanza Carmen por salvación y salud y por toda su familia por salvación y por ella por su salud y que Dios llene su corazón oración por esposo que está confinado Sergio y por hijas también nos llama Felipe sanidad para él y su esposa Raquel Ortiz oración por sanidad Gloria de Río Grande pide oración por salud y fortaleza y por su hija por liberación también nos llama Antonio Quintana por salud y liberación se reconcilió con Dios aleluya que bueno es lo mejor que has hecho Antonio dice Nelly pide oración por sanidad de todo su cuerpo oración por su hijo y salud por su hija Ángel Vázquez por salud y nos felicitaciones al pastor y a la hermana muy bonito mensaje la gloria de Dios hermana Dionisio de Trujillo Alto por recuperación Ana de Río Grande por sanidad Olga por sanidad David oración por liberación de este niño Mercedes por sanidad y Priscila por sanidad Carmen de Carolina salvación por familia sanidad y liberación y protección Brenda pide que envíen un saludo a su esposo confinado Luis Oscar Rivera que está en la 292 de Bayamón y oración para que Dios siga trabajando por él amén ok ya nos queda muy poco tiempo apenas creo que nos quedan nueve minutos quisiera antes de orar por todas estas peticiones cerrar con brocho de oro un pasaje donde hablaba de diez hombres que eran leprosos y dice que estos hombres al entrar en una aldea mejor dicho Jesús al llegar a una aldea le salieron al encuentro diez leprosos los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo Jesús maestro ten misericordia de nosotros cuando él los vio le dijo id y mostrados a los sacerdotes que esa era la esa era la la costumbre cuando alguien tenía lepra tenía que ir mostrarse al sacerdote para que el sacerdote le hubiera y determinar a que tipo de lepra tenía y trabajar con la persona cuando Jesús le dijo id a mostrar a los sacerdotes aconteció que mientras ellos iban ellos escucharon la voz del señor como tú estás escuchando en esta noche la voz del señor e hicieron obedecieron la voz del señor dice que cuando iban mientras iban caminando fueron limpiados uno de ellos dice viendo que había sido sanado volvió glorificando a gran voz a Dios y se postró en tierra a los pies del maestro Jesús le dijo no son diez los que fueron limpiados y los nueve donde están los otros no hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero así que tú que estás ahí levántate porque tu fe te ha salvado yo voy a hacer un llamado para las personas rapidito que acepten al señor yo te presento al maestro Jesús quiero que tú repitas conmigo una breve oración señor Jesús te pido que tomes en cuenta mi situación te pido y reconozco que como he estado lejos de ti he pecado contra ti y contra el cielo hoy vengo ante ti te pido que perdones mis pecados y que escribas mi nombre en el libro de la vida para cuando tú llegues yo me pueda ir contigo y te damos gracias por eso que acaba de suceder y en esta noche oramos oramos por todas estas peticiones son bastantes padre en esta noche yo me pongo de acuerdo contigo padre me pongo de acuerdo contigo y con mi hermana Zulia aquí están todas las peticiones escritas en diferentes papeles las leímos las presentamos delante de ti no importa la razón que sea sanidad reconciliación todo lo que mencionamos aquí te pido señor que tú intervengas en todo esto y que tu nombre sea glorificado una vez más señor yo creo en tu palabra yo creo en tu anuncio y por eso estamos aquí en esta noche no para perder el tiempo con nadie sino que estas personas estos hermanos estos amigos dios mío que posiblemente no tienen fe y tú los invitaste hoy a que le hiciste saber que lo que necesitaban era un granito tú te glorifique en sus vidas y que ellos puedan dar testimonio de que en esta noche en este lugar sucedió un milagro que los milagros no solamente fueron en el viejo testamento ni fueron hace muchos años que todavía tú haces milagros yo soy producto de un milagro mi hermana es producto de un milagro estamos aquí porque aún estando en delitos y pecados tú tuviste misericordia de nosotros y nos amaste cuánto más estas personas señor aquí están todas estas peticiones yo invoco tu nombre tú le dijiste a david en una ocasión que tú ponías sus pies sobre la peña así que te damos gracias y lo declaramos hecho en el nombre de jesús amén un milagro un milagro un milagro un milagro un milagro un milagro Gracias.